El mundo se va a verte observar, es tiempo para amar Tiempo de dar, es tiempo para sentir, precisar y escuchar Sin olvidar, un silencio que compre en el aire un violín Es tiempo de vivir, es tiempo de vivir Y esa huya de toda la gente de esta noche que estamos en fiesta, fuerte el aplauso No se me apaguen, estamos en una fiesta, vamos a divertirnos, vamos a hacer esta huya grandísima Y esa sonrisa que les caracteriza a todas las damas Posidao al publicar estar, sin identar, y no optar, es tiempo para el pierwszyرة Espíritas de un tiempo de dar, es tiempo para amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!